El panel completo es un panel original. En este panel aparecen cinco personajes. Los tres personajes centrales, por el atavío que ellos llevan, son jugadores de pelota, un tocado muy vistoso en la cabeza, llevan adornos de collares, pulseras, un pendón a la altura del pecho, un cinturón de cuero a la altura de la cadera. Aquí el personaje lleva manopla, llevan rodilleras. El personaje de la derecha porta una daga de piedra. El personaje central, por la postura que está asumiendo, es el jugador que va a ser ofrendado, el que va a ser sacrificado. El personaje de la izquierda lo sujeta de los brazos, ahí se alcanza a notar, como que lo va jalando hacia atrás, y cuando ya tenga esa postura, este personaje sacrificador, de un solo movimiento, nos está anunciando que le está pasando la daga de piedra a la altura del cuello. Por eso los arqueólogos proponen que el sacrificio totonaco, que se practicó aquí en Tajín, está vinculado con la práctica del juego de la pelota, por medio de la decapitación, porque es lo que nos permite dar lectura en esta escena. Aquí el personaje que está ya sentadito. El lenguaje corporal, pues nos expresa, hasta cierto punto, respeto. Tiene casi casi el cuerpo derechito, en la mano derecha, porta el bastón de mando, tiene la pierna flexionada, pero está sentadito en la parte superior, de un templo no muy alto. En el otro extremo se alcanza a notar, este otro templo no muy alto, dos templos igualitos, separados por un pasillo en medio, forman una cancha para el juego de la pelota. Por lo tanto, el sacrificio que aquí se está anunciando, pues se llevaba a cabo dentro de la cancha de juego. Es el sacerdote. El bastón de mando lo identifica dentro de una jerarquía social más alta. El que da el visto bueno, el que está legitimando la ceremonia del juego. Este otro personaje, el quinto personaje, la cara descarnada, los dientes, el ojo, la columna vertebral y las costillas, son las cosas muy pronunciadas. Es la muerte. Es el mitlán, para los totonacos es nin. Entonces, el dios de la muerte, va bajando de forma descendente, para llevarse lo que los arqueólogos interpretan, como el último aliento de vida, que se va escapando, ya del cuerpo del personaje que está siendo sacrificado en medio de la escena. En la parte superior nos anuncia la presencia de una de las deidades más importantes, que es Quetzalcóatl. A través de esta máscara, como la figura de un ave, las dos figuras entrelazadas, que es el movimiento, y aquella otra forma, es la estrella matutina y vespertina, conocida como Tlawiscalpántico, y la forma serpentina, que ustedes conocen en el antiplano central, la figura de Quetzalcóatl. Y en la parte inferior, esos ganchitos que se alcanza a notar, es la formación del evento meteorológico, llámese la formación de un ciclón, de un huracán o de una tormenta. Por lo tanto, en la parte superior, nos anuncia la formación de un evento meteorológico, pero sin antes ofrecer una ceremonia, en donde parte de esta ceremonia implica sacrificar una vida humana, para que los dioses estuvieran contentos, mandaran este vital líquido, que es el agua o la lluvia. Esa es a grosso modo, la explicación de este cuadro completo.